Dejen que el llanto me bañe el alma Quiero llorar, traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada valgo sin tu querer mujer Quiero que sepan que ando llorando Como los hombres, no los borrachos Quiero que sepan que estoy pagando Con llanto amargo, mi falso orgullo y mi vanidad Dejen que el llanto me bañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo Dejen gritar, yo no sé qué traigo Ay, no sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte ajena Mi falso orgullo se doblegó Que poco valgo sin tu cariño Que poco valgo ya sin tu amor Le mandamos un saludo hasta el cielo al señor Raúl García Y acá está lo tuyo chiquitita Tócale bonito cabildo Dejen que el llanto me bañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo Dejen gritar, yo no sé qué traigo Ay, no sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte ajena Mi falso orgullo se doblegó Que poco valgo sin tu cariño Que poco valgo ya sin tu amor Dejen que el llanto me bañe, me bañe el alma Y eso es para recordar a mi gran amigo Raúl García Que se nos adelantó Aquí le canta el viejo Gavino Y que suene, pero que suene bien Gavindo Cuando sientas cansada la vida Y odiesse a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansias Siempre este rey pobre Que me dio hasta el palacio por verte Dichosa y feliz Que yo no compré tu pobreza Ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre Un rey pobre Un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Hasta el cielo mi amigo Siempre lo voy a recordar El viejo Gabino Ahí le voy pariste Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Y un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Se se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Ay, te mando esta carta de luto, pa' decirte lo mucho que siento Que es tan grande el amor que te tengo, que ya siento mi corazón muerto Esta carta con sangre ves grita, no creas que es por falta de tinta Solo quiero que al verla comprenda, que se encuentra mi vida marchita Si esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino Solo así lograré consolarme, porque Dios me marcó este camino Al llegar esta carta a tus manos, solo quiero pedirte un favor Que te fijes muy bien lo que dice, para alivio de mi corazón Cuando escuches sonar las campanas, del reloj que está frente al panteón Solo quiero que mires al cielo, y que reces por mi una oración Si esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino Solo así lograré consolarme, porque Dios me mandó este castigo Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida Que será a mis espaldas, y yo preso por ti Unos guardias me han dicho, que ya tu andas perdida Y que ya ni te acuerdas, y que ya ni te acuerdas, lo que hiciste de mi Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada, oyendo tu nombre y oyendo mi voz El años te cierra los ojos Los ojos que a besos se reen A oloras que son puñaladas, las rejas no mandan Pero si tu maldito querer Ay, 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 ay Y aquí está lo tuyo, chiquitita Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada, oyendo tu nombre y oyendo mi voz El años te espera angustiada, oyendo tu nombre y oyendo mi voz Y aquí está lo tuyo, chiquitita Flor de María Flor de María, flor de mis ojos, flor de mi pensamiento Eres mi vida, eres mi todo, eres tú mi contento Flor de María Flor de María, flor tierna y bella Yo bien quisiera estar a tu lado Para decirte, junto al oído Que por tu amor ando suspirando Flor de María Flor de María, dueña de mi alma No seas malita, dame la calma Eres tan linda como un de rosa Dame tus besos, morena hermoso Y así te canta tu amigo Alex Ortuño Y compa Raúl García Hasta el cielo hermano, jamás te vamos a olvidar Si señor Flor de María, flor de mis ojos, flor de mi pensamiento Eres mi vida, eres mi vida, eres mi todo Eres tú mi contento Flor de María, flor tierna y bella Yo bien quisiera estar a tu lado Para decirte, junto al oído Que por tu amor ando suspirando Flor de María, dueña de mi alma No seas malita, dame la calma Eres tan linda como una rosa Dame tus besos, morena hermoso Y esto va del cielo Con mucho cariño Nunca lo olvidaremos Siempre lo recordaremos Raúl García El Rey Pobre Ánimo Cabildo Su amigo Efraín Toledo Puro Tierra Caliente Si no me quieres Pa' que me engañes Si no me quieres No me hagas sufrir Si tú bien sabes Que yo te quiero Porque no puedo vivir sin ti Te enorgulleces Porque te quiero Porque no puedo Dejarte de amar Corres muy altas Se caen del cielo Pero del suelo No han de pasar Corpa vacía El vidrio roto Que tantas penas Pudiste curar Como las de otros Curaste las mías Dando consuelo Al que sufre Y yo te quiero Que el cielo Que el cielo Lo bonito Cariño Vámonos Recio Muchachos Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Tus sentimientos no son por males Nada es sincero en tu corazón Yo me despido, sino hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Si algún día nos encontremos Ya veremos pues quién es quién Copa vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otros curaste las mías Dando consuelo al que sufre más Música Ya casi está amaneciendo Y nosotros platicando Arriba de la ladera Hay mil pájaros cantando Regálame un besito Y la mía lo estoy deseando Tan solo mirar tus ojos Mírame a yo estoy contento De lo mucho que te quiero Y la desvelada siento Si tú me abandonaras Yo moría de sentimiento Le mandamos un saludo hasta el cielo Señor Raúl García De parte de Tío Hernández Puro cabildo y dinastía de tu santa Si señor Los maizales no hacen ruido Ya los empajó el rocío Te juro que en este mundo No hay amor como es el mío Estando entre tus brazos Vida mía mala y al frío Música Ya tengo tu jacalito En el rancho el albareño Música Ya me voy sin despedirme Porque ahora mismo regreso Si no se te hace mucho Adelántame otro beso Música 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 Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo Música El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Música Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Música Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Música Que tristeza me da de saber Que tú si me olvidaste Música Cada vez que te encuentro por ahí Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes Música 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 ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Música 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 Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo Música Música De poderme mirarte cerquita En la luz de tus ojos Música 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 Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú me la antojó De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Ay, 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 ay Y aquí estamos con los muchachos del Grupo Cabildo Arriba la tierra caliente, sí señor Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque ya llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran amor Son falsedades o son caprichos Tú es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me haces sufrir No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me desprecies No me hagas más Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Con que te canta mi corazón Oh, 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 oh Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Con que te canta mi corazón Te vengo a decir adiós 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 No quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos Estoy viendo tus ojitos Que de amas están llenando Te vengo a decir adiós Mañana mismo Salgo para Calipurrio Y allá te escribo Cuando ya estés trabajando Mucho dinero tendré Porque voy a decir adiós Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirle a mi chatita Pa' cumplirle a mi chatita Que me ha de estar esperando Y así le canta a su amigo Al Ecentuño Mi compa Raúl García Hasta el cielo Es el señor Te vengo a decir adiós Te vengo a decir adiós No quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos Estoy viendo tus ojitos Que de aguas están llenando Yo no quisiera Separarme de tu lado Me parte el alma En dejarte mi vidita Vuelvo conmigo mi amor Mientras Dios me lo permita Pestrecharte entre mis brazos Pestrecharte entre mis brazos Y besarte tu bonito Pestrecharte entre mis brazos Entre copa y copa se acaba mi vida Sufriendo y llorando Sufriendo y llorando Tu perdido amor Que tristes recuerdos Me traigo Que tristes recuerdos Me traigo Como puestan lágrimas Una traición No más por quererte Te dejé yo en mi casa Dejé padre y madre Por seguirte a ti Yo que por tu culpa Me hundí la desgracia Ni el cielo ni nadie Se apiadan de mí Traigo penas en el alma Quiero más malo Quiero más mal de mi con En cambio ellas si me matan Entre más borracho estoy Quiero más mal de mi con ¡Sobre y hecha de cabildo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!